¡Suscríbete al canal! 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 bueno aguantar hace que debe traer por ganar llegaste como que no entras el viernes no hay quieras que este que está invisible debe invisible qué raro o sea mira yo te como te digo me dieron más corazones no puedo avanzar para allá qué raro me veis no así ahora sí ya pero yo apreté la cuestión del boss en serio oye a mí me mandó al principio donde ganamos el cofre de cuando matamos al dragón ahí estaba yo está el culio del chancho ese que raro el cabeza de ladrillo pero no nos deja pasar para allá esto es muy raro chicos este mapa está muy raro muy raro muy raro muy raro la verdad que no sé qué hacer ahora sí que no sé qué hacer qué crees que puedo hacerlo porque yo creo que el agente este agente es como el último que si se queda pegar la muralla la fecha a ver a ver a ver a ver qué vamos a hacer hacemos un rastar si va yo chicos esperamos un segundo por favor bueno chicos saben que me parece que el mapa se ha bugeado así que nada chicos esto lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy y vamos obviamente hacer seguir haciendo otras series así que eso chicos espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like si me olvido comenten bajo él y saben que bajo mi manera hay un link que se unen del equipo le pueden hacer clic los voy a llevar a la página de TGN y desde ahí van a poder entrar si los aceptaran acuérdense leer el contrato y eso chicos los veo en un próximo episodio con targadura aquí en TGN, cuídense